Buenos días, Silvillos Manguis. Tenemos un Conteptulio muy original. Esto no es careta, es pintao. Y a mí, como veis, me han beatificado. Ahora soy puro y verdadero. Y como soy puro y verdadero, voy a entrevistar al payaso divertido. Cuidado. Hola, ¿qué tal, payaso divertido? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, muy divertido. Se te ve, se te ve divertido. Divertidísimo, ¿no lo ves? Mira, mira. ¡Divertido! ¿De qué vives tú? ¿Por qué tanta coloraina? ¿De dónde sacas tantos trippies? ¿Cómo funciona el mundo? Bueno, yo trabajo aquí, trabajo allá. Cuando me llaman, pues voy con los niños. Yo los entiendo, yo trabajo con ellos. Me saco para el payaso. Mira, hasta tengo mi tarjeta. Espera, te la voy a enseñar. Mira, mira, mira. ¿Quieres un payaso? ¿Quieres un gira-gira? ¡Llámame! ¡Llámame! Mira, para lo que servirá. Trabajo bien, trabajo bien. Y los niños me adoran, me adoran, me adoran lo que me llevan de aquí, me llaman de allá. A veces estoy bien tú por aquí, a veces por allá. Ya no sé ni dónde estoy, pero mira, soy divertido. Mira, mira, mira. ¡Es divertido! Tú no serás un cura disfrazado de payaso, ¿no? ¡No! Yo soy alguien divertido. ¿Qué no lo ves? ¿Estás seguro? ¡Es divertido! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te gusta de los niños? Es un público entregado. Te ven, te miran, te aplauden. Bueno, y payaso divertido, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? En este rato que tengo aquí se lo está preguntando todo el rato. Iba para aquí, iba para allá, tuve una vida muy triste, muy triste, en un pueblo muy lejano, no teníamos nada. Por eso me quedé divertido. Del trauma, para lo que servirá. ¡Es divertido! Mira, mira, mira. Esto no es careta, es pintado. ¿Lo ves, no? Aquí en la redacción de Bellos Manguis llevamos tiempo investigando sobre la historia y la vida y muerte de El Chino Divertido. Tú, que eres un payaso divertido, al compartir el apellido, no sabrás cómo fue su vida. Porque hemos investigado mucho y no hemos encontrado nada. Porque las que buscan son vacas, entonces no hay manera. ¿Qué nos puedes contar? El Chino Divertido es un clásico. Todo payaso entre los ticlan conoce a El Chino Divertido. ¡Es divertido! Es una historia que se cuenta y se transmite ahí en México, ¿no? Claro, porque era un iluminado que pregonaba en las calles de México. ¡No era Buda! ¡Era el Chino Divertido! ¡Tan divertido! ¡Que se rompía! Cuidado. ¿Qué? ¿Qué nos puedes contar del ADN? ¿Es importante o no? ¡Es divertido! El ADN es muy importante. Tú piensa que somos polvo de estrellas. Pero aparte, tenemos un montón de código genético basura. Para que nadie sabe para qué es. Pero para algo será. Para algo servirá. Parece que para algo sirve. ¿Para hacer... putifarras? Porras. Pues no toca. Eh... Pasiado, haga. No toca. Estamos aquí para eso. ¿Y qué dice tu mujer de eso? No le gustan los payasos, los odia Los guionistas están de la casilla Ale, pero este ya está Si, si, este ya está ¿Quieres un gira gira? ¡Llámame!